20 minutos faltan para las 10 de la noche, estamos en vivo en el día previo a la gala de nominaciones. Mañana en vivo los chicos van a emitir su voto dentro de la casa y cualquier cosa puede pasar. Porque vos ya emitiste tu voto respecto de la sanción. El sí gana por amplio margen y cuando mañana, gran hermano, comunique la decisión de sancionar, cualquier cosa puede pasar en la casa y de eso estamos hablando. Pero antes te cuento que llega el verano, el sol, la playa, las montañas, las esperadas vacaciones y todos tenemos ganas de divertirnos y registrar esos momentos únicos. ¿Ven esto? Mirá, me voy a poner a filmar. Ahí está. Ahí arranca. Y a filmar el panel. Ahí está, espectacular. Es la nueva filmadora Kodak PlaySport que filma en Full HD. Es resistente a caídas y golpes y es sumergible hasta 3 metros. Filma debajo del agua, mirá. A ver, siguen viendo el panel ahí. ¡No! ¡Saluden, amiguitos! ¡Coray! Ahí está. Perfecto, espectacular. Y sigue filmando, ¿eh? Ahí sigue filmando el panel. Es Pocket, sumergible, filma en Full HD, resiste caídas y es de Kodak. Este verano no dejes de registrar cada segundo de tus vacaciones. Kodak, presioná para impresionar. Espectacular, ¿eh? Estas cuentas me tiró la pileta, filmó la nena, todo un desastre hago. Ya la guardo. Bien. No. No, es un chiste, es un chiste. Hacemos entonces un alto para hablar de Alejandro. Que sigue contando su historia, le decían, tenernos a la pausa, sigue contando su historia dentro de la casa. Una historia fuerte, una historia que nos impactó a todos. Una historia de la que se habló mucho fuera de Gran Hermano, fuera de la casa, fuera incluso del canal. Ahora, de a poquito, cuando él va considerando que es el momento, lo va contando. Va abriendo su verdad y la va contando a distintas personas. Ariana no tuvo la oportunidad de escucharlo dentro de la casa, se enteró aquí, afuera, abrió los ojitos como un emo. Y ahora van a ver algo, yo lo definiría de tragicómico. Realmente es tragicómico. No por Alejandro, sino que Alejandro elige contarle su historia a Solange y a Juan Pablo. Digo tragicómico porque a cada uno se lo cuenta por separado y van a ver las reacciones. O sea, ante una problemática como la de Alejandro, que se llama disforia de género, uno puede entender, puede no entender y preguntar, puede no entender y elegir callarse, o puede entender prácticamente cualquier cosa. Elijan ustedes, Juan, la opción es como elige tu propia aventura. Alejandro le cuenta su historia a Solange y a Juan Pablo. Presten atención a la reacción de los receptores de la historia. Vamos. ¿Te puedo hablar? Sí, sí, sí. Alcanzo, quitado. Yo tengo mi oportunidad con cada uno de ustedes. ¿Ahora? Desde la primera vez en todo. Que charlamos los dos solos. La primera vez que charlamos los dos. Te puedo contar tranquilamente, no tengo ningún problema ni nada de contarte qué es lo que me pasa a mí. Yo soy una persona transexual. No te puedo creer, o sea, hay algo que no le puede... Sí. Pero ¿cómo? Explicaba, porque yo te juro, soy... O sea, una persona transexual es... ¿Vos sos mujer? No. Tampoco, no me lo digas así porque me... Disculpá, disculpá. O sea, no soy ni como vos, ni como Juan Pablo. Juan Pablo. ¿Me entendés? No, no entiendo mucho. ¿Cómo sos? ¿Vos es tu miembro? ¿Es femenino o masculino? Ni un lado ni otro. ¿Vos no sé si conoces la cirugía de resignación de género? ¿De? De resignación de género. Resignación de sexo. De sexo. Cambio de sexo. ¿Tu viejo cómo es cirujano? Cuando me dijiste que quería ponerme a hablar con vos al... Seguramente lo habrá estudiado, pero viste, en las flores de retránquilo se hacen grandes operaciones. Bueno, yo estoy haciendo una... Ya hice todo el trame, tengo toda la autorización y todo para hacer un cambio de género. Seguramente, a ver, decime vos qué pensás. ¿Qué es? No sé, va, no. ¿De qué lado o para qué lado? No te veo como algo que se quiera hacer, mira. No. Es el contrario. ¿Entendés? Está bien, sí. Vos no tenés, digamos, un miembro bien definido, se puede decir. Exactamente. Vos estás acá, digamos, con el premio, ¿qué harías eso? Compraría la protección, entre otras cosas. También ayudaré un montón de gente con mi caso, que está esperando, que de repente se terminan operando como a los 50 años, porque, ¿me entendés? Y no disfruta nada de la vida. ¿Y por qué necesitas musculoso para meter tu premio? Porque no me puedo meter sin remera. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque todavía no me operé, boludo. ¿Y si el otro día estabas sin remera? Sí. ¿Y? Costado es una cosa. Ah. Parado, no tengo casi nada, pero tampoco tengo como vos, ¿me entendés? O sea, se nota algo raro que no quiero que me observen, ¿me entendés? Que me pregunten o nada. Yo ya voy perdiendo 26 años. Ya me perdí mi línea, me perdí mi adolescencia. No, pero tenés una larga. Y tengo todavía por delante. ¿O raro o tres, eh? Es rarísimo porque no. No, no, no. A veces cuando yo iba al juzgado y le decía, no, pues, te necesito un recurso, un recurso de amparo para hacer una cirugía acá, me decían, ¿qué tienes que hacer? ¿Nina? No. Es al revés. Siempre tuve la certeza que soy un hombre, siempre me sentí un hombre, siempre. ¿Siempre te gustan las mujeres? Siempre me gustan las mujeres, siempre me enamoré de mujeres. Soy un hombre que nací, ¿me entendés? Yo te veo y como que te admiro ahora, ¿me entendés? Te juro, pero porque, porque es, mira, mi novio, por ejemplo, también tiene una enfermedad. Es diabético, ¿no? Pero a mí, ese tipo de personas que luchan contra algo, a mí genera admiración. Yo a veces me pongo a pensar en lo que va a ser cuando salga. Después yo me tengo que operar cuando salga y me entusiasma eso, boludo. Sí. Un gran pase para vos. Es decir, me siento re, re bien. Por eso yo ahora, vos podés llegar a entenderme que para mí es más importante. Sí, obvio. Todo lo demás, que me falte la comida. Es groso. ¿Verdad? Huevos. Sí, la verdad, lo importante, creo que la nota, lo que vamos a destacar como importante, es que Alejandro logra seguir contándole su historia a todos. Ya empieza a contarle la historia quizás a las personas con las que él no se siente más cómodo o que entiende que quizás no lo van a interpretar de la mejor manera. De hecho, Juan Pablo dice, bueno, huevo negro. Claro, que Alejandro, ¿qué le va a decir? Sí, voy por eso. O sea, complicado. Solán le dijo, sí, yo te entiendo porque mi novio es diabético. Toda una cosa rarísima. Pero bueno, nada, lo importante es que Alejandro está contando su historia. A lo mejor no comprendieron de todo la real dimensión de la historia. Nos costó a nosotros, el lado de producción, en el momento de ver el casting y escuchar la historia de Alejandro, terminar de entender. Y entre nosotros mismos nos explicábamos, consultamos las psicólogas, así que... Y hay miles de preguntas que a uno le surgiría hacerle a una persona con la problemática de Alejandro. Por ahora, la reacción de Solán y Juan Pablo viene por acá. Veremos para qué lado va más adelante, ¿no? Sí, me parece que genera cierta inquietud al principio, ¿no? Lo primero siempre es una reacción, a men de la de sorpresa, de corrección política. Te admiro. Me gusta que estés luchando por lo que sentís. Te hacen nada, lo que necesites, contá conmigo, si necesitas sangre para la operación. La corrección política es decir, bueno, estás detrás de una causa y todos estamos atrás. Después hay la gran duda. Claro, y después me parece que viene atrás la duda. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Ojo, no debe ser fácil entenderlo de primer agua. No, no. Porque, digamos, lo que es, es la operación para transformarse en un transexual. Si él dijera de entrada, hola, ¿sí? Me voy a transformar en un transexual, por ahí uno se le arma rápidamente la imagen. Cuando ya utiliza términos médicos como diforia de género, se le complica más, porque vos pensás que es una patología y se te complica un poquito. Solán se lo compara con una, lo mete en la bolsa como si fuera una enfermedad. Por eso. Yo creo que Solán ya entendió menos que Juan Pablo. Sí, absolutamente. Me parece que Juan Pablo entendió. Lo que pasa es que se quedó shockeado, porque me parece que ahí también le empezó a trabajar la cabeza con qué se hace con este chico dentro de la casa. De hecho, entendió porque dijo, en las flores no hacemos... Aparte tiene un padre cirujano, como bien dijeron, tiene otra formación. Me parece que sí, que Solán ya entendió nada de nada. Para mí no rescatarles a Alejandro y sus ganas de seguir explicando, poniéndole la garra a cuanto entendimiento pobre de su problemática hay. Busca los momentos. Busca los momentos, busca los matices de explicar otra y otra vez lo mismo. Afuera lo que habrá tenido que explicar y adentro, frente a todo el mundo, tener que seguir poniendo la cara y explicando la verdad que es admirable. El adentro es como el afuera para él, porque el afuera tuvo que luchar por el recurso amparo, como él dijo, y toda su vida, y el adentro es el afuera. Yo lo que digo es que también él necesita explicar. Sí, claro. Porque si no, es el distinto, pero nadie sabe por qué. Nadie entiende por qué. Fíjate que Ariadna no llegó a explicarle. Nadie entiende por qué no saca la revera, por qué no comparte la revista. Y es importante, a la hora de nominar y de verdad, que sepan quién es él. Tal cual. Es muy importante. Yo vi. Me encanta, siempre lo dije desde el principio, Alejandro. Algo que decía Gastón, que está buenísimo, que cómo explica todo el tiempo. Creo que la gente, hay un morbo súper presente, en donde hay un montón de preguntas, obviamente. Está el que se interesa y apoya la causa, digamos, y está el que por morbo va y... ¿Viste lo que es Alejandro? ¿Entendés? Tal cual. Más que ninguno en la casa tiene los huevos así de grandes y me parece maravilloso. Ariadna, vos lo seguís viendo de afuera y decís, ¿cómo yo no me enteré de esto? A mí me impresionó mucho que tiene mucha cara de varón, muchísima. No, no me lo hubiese imaginado jamás. La gestualidad, todo, es un hombre. Todo, cómo habla, cómo camina, cómo se mueve. Pero claro, desde chico que... bueno, desde chica. Sí, claro. En realidad para él desde chico. Claro, y él ya la cabeza tiene metido eso y es por eso también. Nació hombre, su cabeza es de hombre. Pero es impresionante. Yo te digo, el día que me lo contaron, no es que me pareció que era... Porque me parece que lo interpretaron mal. Pensaron como que yo dije que era un chiste que existiera eso en alguien. Obviamente que sé que puede pasar. Dije que me pareció un chiste que lo tuviera Alejandro porque me lo contaban como riéndose. Y decían, me parece que, me parece que, pero nunca se había dicho nada concreto hasta cuando yo estaba al menos, no escuché, no presté atención o no me interesó. ¿Cómo te parece que lo hubieras tomado dentro de la casa? O sea, si te lo hubiera contado él como se lo contó así crudo a Solano. A mí Alejandro me parece un 10. Me parece que es uno de los que llega a la final de cabeza. Así los chicos lo nominen, que es muy probable que se coma bastantes votos esta vez. Por estar muy en desacuerdo y por ser uno de los únicos que razona cómo hay que jugar en la casa. ¿Te parece que la gente lo deja? Lo van a dejar porque me parece que, como dijo Joey, el flaco es un 10. Y hay que tener huevos para contar una historia así de fuerte. Absolutamente. Hay que tener muy claro todo para ir tan de frente y con la verdad. En Viaje H al 9009 podés ganar 50.000 pesos que salen sí o sí cada semana de expulsión. En Viaje H al 9009 ahora mismo. Y comenzá a sumar puntos que convertís en chances para el próximo sorteo. En Viaje H al 9009 y 50.000 pesos pueden ser tuyos. Hablamos de un jugador que hasta ahora ha aparecido poco y nada en la casa. Una especie de dónde está Wall-E. Un jugador indescifrable, increíble. Jugador al que no se le puede sacar la ficha. Solo esos tipos que te juntás a jugar al fútbol y quedás con la raqueta de tenis. Decía, ah, era tenis. Vamos a jugar a la raqueta de tenis. Volvemos a la raqueta de tenis y está con la santiparra, la pata de rana y el tubo. Siempre estás jugando otra cosa. Es Martín Anchorena. Se decide a contar su historia. Bueno, a ver, ahora me ve. Agarra la casa y dice... Bueno, chicos... Miren, acá la producción... ¿Cuántos somos, Rodo? Haceme un ibope de la producción. 200. 250. Juan, mejor de una discusión de un turista de una esquina recoleta. 250. Bueno, pero es otra cosa. Nadie entendió la historia de Martín Anchorena. Nadie. La trató de resumir tanto que se hizo inentendible. Si alguno la entiende, por favor, se comunica con la producción. Nos lo pasen limpio. Habla de su infancia, de los padres, de Raúl Alfonsín. Habla de cualquier cosa. Pero no es joda. Habla de Raúl Alfonsín. Se lo juro. La historia de Martín Anchorena. En dos minutos. Es un compendio increíble. Te podés bajar los subtítulos por el IMIUL. Dale, jugá. Mi hijo nació en Necochea. Sí. Pero laburaba en el banco. Vivo mucho tiempo en Chascomú. Era vecino de Alfonsín. Iban de joda juntos. Iban de joda juntos. Vivo mucho tiempo acá en Buenos Aires. Y en un montón de lugares. Porque era... Estuvo uno de los cargos más altos del Banco de Nación. Entonces iba por todos los lugares. Hizo toda la guerra en Banco de Nación. Sí. Y estando en misión en el Banco de Nación, mi hija laburaba en Banco de Nación de Posada. Enganchó a la secretaria. Y se cae, enganchó acá. Y se vinieron acá. Mi hijo se jubiló. Y mi hija se fue a trabajar en el Banco de Nación, pero Necochea. Porque no querían que yo me cría acá. A ver tanta diferencia de edad entre ellos, también se generan otras cosas. Entonces, demasiada carga. Y sobre todo si están separados, pues como que son dos mundos diferentes. Mi hijo nunca le quiso ceder tanto a mi vieja. Entonces era mí. Entonces yo siempre tenía... No tenía la mayor de edad. Tenía que mentir que era mayor de edad. O hacerme el cargo un montón de cosas. Ah, ¿ahora están divorciados tus viejos? No. No, están juntos. Pero es una cuestión de código. Está bien. No sé si se entiende. ¿Y cuánto tiempo estuvieron juntos ellos? Mi primera separación fue a los 9, cuando yo tenía 9 años más o menos. Se separaron. Y fue todo distinto. Pero me encontré con hermanos nuevos. Con mi vieja, con otro tipo. Con ropa interior, en otra cama. Compraron todo nuevo. El tipo era policía. Me encontré con otra gente. Más policía. Imágenes bizarra como yo probando un cidarrillo con 10 años. Yo en una zanela con un milico que nada que ver. Otros hermanos. O sea, totalmente bizarra. La única abuela me ha engolpeado. Después mi abuela en todo eso también muere. O sea, y la única abuela, evidente. Porque aparte de mi viejo es imposible de conocer por cuestiones de edad. Todas hay más que la bizarra así. De golpe, se vuelven a juntar. Cumplí mis 11, mis 12 afuera. Disney, 12 años, Cuatriciclo Martín. Pasé mis 11 en Disney. El 2-12, no sé, en un barco. Quedé de Nueva York, acá, que pum, que pa. Pum, 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 pum. Todavía. 13 años, 14. Separado de vuelta. Se separa de vuelta. Encima de la segunda separación también fue fea. Porque mi hija se separa y el tipo vivía en diagonal a la casa, boludo. Y empezás a entender la primera y estás en otra. Y te encontrás con otro mundo también. Y ahí mi personalidad me terminó de sacar. Entré una depresión. Tu un quilombo. Porque mi viejo por un lado te tiran acá, te tiran allá, te tiran. Se me armó tu una revolución. Y son muchos quilombo. Y así también me complacían en todo. Había olas, yo me iba en la tabla. No sé, me compraron el Cuatriciclo. Todo lo que quería, lo tenía. Y mis amigos a veces no entendían. Sí. Ahora. Larguísima nota. Todo bien. Lo hemos elegido en el casting. Es una personalidad que llama poderosamente la atención dentro de la casa. Ahí está. Ahí está Martín Ancho. Fantástico. No le abrió el paracaídas. Ahora. Todo bien. Con la mamá, con la familia, con el papá. Con su historia familiar. No hay ningún problema con la familia. Lo digo porque ya en dos minutos me van a decir. Está en línea. No. Está todo bien con la historia. En el medio de Raúl Alfonsín al Cuatriciclo, al Policía, al Disney. La cosa es una. Sí, sí, sí. Viste cuando llegué al Salad Bar a las 4 de la mañana y ya el salamine está con la lechuga, la rúcula está con la salada. Una cosa tremenda. Bueno. Es como caer así a la vaca a las 2 de la mañana con hambre. ¿Qué te va a dar? Le pasa. Está todo mezclado. La colita cuadril seca, el chorizo al medio. Digo, bueno, el problema no es con la familia de Martín. El problema es con cómo Martín lo cuenta. Y en qué momento lo cuenta. La cara de todos. Yo era tan tenía cara que estar viendo Scream. La persona en el cine. Es increíble. Cristian Llanes no entendía. El cordobés preguntó. Se animó a preguntar uno y no preguntó más. Juan Pablo, nada. Cara de Juan Pablo. Cara de las flores. Digno representante de las flores. Cara de Geranio. Pero rara la historia de Martín. ¿Alguien entendió algo? No, no. Pero hay una historia atrás. ¿Ah, sí? Sí, hay una historia. Que salga, por Dios, ya. No, hay una historia. Te voy a golpear. Lo despierto. Avillame que lo despierto. Máster, es hora de empezar, ¿eh? Hay vida ahí. Hay vida, hay vida. No seas malo. Hay vida. No, lo queremos, lo queremos. A mí me gusta. Aparte finalista, ya te lo digo. Sí, es finalista. Se mete la final con la mano en el bolsillo diciendo. Acá es la final. Lo que pasa es que todavía no le llegó el Deco Digital. Porque está llegando a las casas. Cuando le llegue el Deco Digital... Ahí entiende todo. Vamos a entender todo. Porque toda esa información... Había mucha información. Sí, mucha. Había mucha información. Demasiada información. Claro, ¿entendés? O sea, eran tres familias de las que estaba hablando. Un padre que lo tuvo a los 65 años. Un padre que mantiene una unión ficticia con la madre, a pesar de que están separados. Imagínate, a los 10 años, yo fumando, salía con un milico. Digo, no puede pasar todo al mismo tiempo. O sea, tiene una pobreza para contarlo. O quizás, quizás, una especie de jungla que él arma para que no se entienda lo que está diciendo. Y él cree que ya descargó su historia. Guarda con eso también, ¿eh? Que no pasó, ¿eh? Porque a veces uno hace eso, ¿eh? Es confuso. Ex profeso por decir... Che, si yo te lo conté, ¿entendés? Yo conté mi historia, dice. Y lo cuenta de una manera que no se entiende como para sacarse una peso o una mochila de encima. Ahora vos, con toda su historia, pero es como cuando te descargas en la compu 122 capítulos de la vida Lelín. Te lo descargas y decís, después lo veo. O sea, no lo voy a ver ahora. No lo ven más. Ahora te digo que me parece que así lo tiene en la cabeza. Sí. O sea, ¿viste? Es un cambalache, ¿viste? Todo junto a la vida de Calefón. Ni él sabe dónde está parado. Por eso a veces, supongo que cuando va callado y con las manos en los bolsillos es porque está metido en esa descarga en esa cabeza. Está haciendo renda. Está la la huchita corriendo en la rodita. Sí, sí, sí. Me parece que tiene un... A mí me cae bien. A mí me cae bien. Es una mascota simpática, pero tiene un rollo... Es una mascota simpática. No, ahí la le dijo mascota. Fue ella, fue ella. No, no, pero después lo dijiste vos. Lo que pasa es que está ahí... Va y viene. Y va y viene. Me cae bien, me cae bien. Sí, es verdad. Nos cae bien, nos cae bien. A mí me cae bien. A mí me cae bien. Aparte, de verdad, prepárense para tenerlo en la final, ¿eh? Sí, qué lindo. Prepárense para tenerlo en la final. Siempre, en todas las finales, hay un Martina. Siempre, en todas las finales. Martino, ¿no? o sea, debe tener las fotos del viejo y Alfonsín los dos ahí, por los cabarutes de Chascomús, ¿no? con la corbata en la cabeza, el doctor cosa divina pero él le presta mucha atención a los demás hay que decir la verdad, es un muy buen oyente no sabe si en realidad lo está escuchando o está pensando en sí mismo, lo que le pasa a él pero viste que, atento, siempre está siempre, siempre está en modo Playrec viste cuando apretan los dos botones juntos en el equipo Grundig yo le daba así, Playrec pero vamos con el programa de radio